Carnaval Cruzeño y Sexta Marellavet ¡Abre el cantante arriba! Te espere por tu amor Todo el tiempo me gusta Hoy en mi corazón Como quito ser tuyo Arantando el sol Y me sentí a la burla Te abrigo en las calles Y soy lindicita Y se me lo encontró Pero juro por Dios No entiendo por ti Hoy que no me detiene Un secreto escondido Aunque digas a Dios No me doy por tu ansia Me haría de mala herida Abrazo partido La vida de tu amor ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Diré mi amor Yo me escucho a la herida Yo me traigo con tu voz Que te voy a enterar mis pies Y a los pies Yo siempre te lo merece ¿Qué va a querer? Corazón, ¿qué va a querer? Diré mi amor Yo me escucho a la herida Yo me traigo con tu voz Que te voy a enterar mis pies Y a los pies Yo me siento que lo merece Esa baila que no se ve Corazón, ¿qué va a querer? Corazón, ilusión Ven a la herida Cuando te invito Cuente en el corazón A mi amor O lo que vino Ahora digas a Dios No me doy por tu ansia Me llamo a la herida Abrazo partido Y yo también en el cuarto paíste ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Si veo mi amor Yo me escucho a la cañer Siempre yo puedo con tu voz Me juego en tu piel Mejor de ti, no te quiero Mejor de donde no sé ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Si veo mi amor Yo me escucho a la cañer Yo me encuentro con tu voz Me encuentro en tu piel Y al entiendo siempre te lo mereces, y al entiendo siempre te lo mereces.